¡Volvé, George! ¡Volvé, George! ¡A mí mis fans me ruegan que me quede!, le dijo Moria Real. . Luego del polémico audio que se viralizó en las redes sociales en el que Moria Kazan critica la conducción de Jorge Real en intrusos, la pelea sumó un nuevo Raúl. Esta vez, el protagonista fue Real, quien en su cuenta de Twitter tuvo una polémica respuesta a una seguidora en la red social. . La usuario publicó Mamá vino a Capital y le digo hoy me preguntó algo real en Twitter, jaja. . Ay, por favor decile que vuelva a intrusos, que yo le dije que no me gusta Moria. . Al leer eso, el periodista le respondió, una genia tu madre. . 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 lo que hago, pero mi programa ininnovador y transgresor, que en solo cuatro meses instaló, es incorrectas. 18 años ininterrumpidos de arroba intrusos ameritan tu regreso. 18 años ininterrumpidos de arroba intrusos ameritan tu regreso.